Quisiera tener el ángel Puesto en la luz a inspirar Y así poder contagiarles Lo que llevo en el alma Vengo de viejas raíces De mi humildad de la barra Soy hija de un tonadero Que me dio el vino en la alba Quizás usted se pregunte ¿Qué fue lo que me incentivara? Que apenas tuve diez años Ya me abracé a una guitarra Mi padre es recanto de pueblos De esos que padre es mi raza Mi madre vivió su tiempo Por eso hoy canto no hay nada Quiero contarle a mis hijos Y a mis queridos abuelos Que a cualquier hora de riar Pregunten por don También canto a mi madre Que entre caricias y besos Me dello a cantar donadas En la ausencia de mi viejo Quizás usted se pregunte ¿Qué fue lo que me incentivara? Que apenas tuve diez años Ya que ahora sea una guitarra Mi padre es cantor de pueblos De esos que padre es mi raza Mi madre vivió su tiempo Por eso hoy canto no hay nada A mi padre yo quisiera Que en vez te diera su anuencia Y contarle a mis hermanos Mis más bonitas vivencias Recuerdo que siendo niña Anduve de ser en atrás De la mano de mi padre En la sala de una donada Quizás usted se pregunte ¿Qué fue lo que me incentivara? Que apenas tuve diez años Ya que ahora sea una guitarra Mi padre es cantor de pueblos De esos que padre es mi raza Mi madre vivió su tiempo Por eso hoy canto no hay nada Mi madre vivió su tiempo Por eso hoy canto no hay nada ¡Bravo!